¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GELTIPE. Esta semana os voy a hablar acerca de los oídos. Como también es un tema muy largo, he decidido hacer varios vídeos. El primer vídeo que vais a ver hoy trata acerca de los problemas más habituales de los oídos y cómo prevenirlos. ¿Qué problemas puede haber en el oído de un animal? Sordera, infecciones, bacterianas, fúngicas o víricas, alergias, cuerpos extraños, tapones, ácaros y tumores o pólipos. Lo más común es que haya una combinación de más de uno de estos problemas. Los animales con alergias ambientales o al alimento sufren muchas infecciones secundarias. ¿Cómo saber si un animal tiene un problema en los oídos? Cuando un animal tiene molestias en el oído suele sacudir más la cabeza y rascarse la oreja. En casos graves es posible que el animal pierda el equilibrio, gire la cabeza y llegue hasta caminar en círculos. A estos síntomas se los llama síndrome vestibular. Cuando vemos un síndrome vestibular puede querer decir que la infección afecta al oído interno. Es común detectar las infecciones del oído porque se percibe mal olor. En ocasiones si tenemos más de una mascota podemos notar que sus compañeros le laman más la zona de la oreja. ¿Qué animales son los más predispuestos a tener problemas en los oídos? Los perros son los que más cuerpos extraños padecen. Es muy frecuente que les entran espigas en el oído. En los gatos, especialmente aquellos recogidos de la calle, es frecuente encontrar problemas causados por ácaros. Los perros y gatos de colores claros, especialmente los blancos, tienen predisposición a sufrir alergias y sordera. La mayoría de infecciones de oído en pequeños roedores como cobayas, ratas o ratones vienen de infecciones respiratorias y no suelen afectar al oído externo. Todos los animales con las orejas caídas tienen más riesgo de sufrir infecciones porque su canal auditivo está muy poco ventilado. Los animales con mucho pelo en el conducto auditivo también tienen más riesgo de sufrir infecciones y cuerpos extraños. ¿Qué consecuencias puede tener una otitis? Las consecuencias más leves pueden ser molestias y dolor o picor. Se puede producir un autoematoma por las sacudidas y el rascado. Se trata de una acumulación de sangre en la oreja que suele ser necesario operar para que se resuelva. Puede producirse una pérdida de audición temporal o definitiva. Una otitis complicada puede afectar el equilibrio, de manera temporal o definitiva. El oído está comunicado con el sistema nervioso y una otitis puede derivar en una meningitis y dejar secuelas graves. Cualquier infección, aunque esté localizada, puede diseminarse por el resto del cuerpo. ¿Cómo se pueden prevenir las infecciones en los oídos? Evitad los campos con gramíneas secas para los paseos de vuestros perros. Desparasitad a vuestro gato si sale con frecuencia a la calle. Si vuestra mascota tiene tendencia a producir mucha cera, limpiad su oído una vez a la semana o cada 15 días. Aseguraos de que vuestro veterinario comprueba cómo están los oídos de vuestra mascota en cada revisión. No uséis bastoncillos de oídos. Pronto os explicaremos cómo limpiar los oídos de vuestra mascota. Si vuestro gato o perro tiene mucho pelo dentro del canal auditivo, intentad retirar la mayoría con tirones suaves para evitar que se formen tapones o pedidle a un profesional que lo haga por vosotros. Acudid al veterinario ante cualquier síntoma. Como para prevenir y para tratar los problemas de oídos más habituales es necesario el uso de gotas o limpiadores de oído, lo que voy a hacer es una serie de vídeos con perros y gatos contándoos cómo se aplican estos productos y esos vídeos los podréis ver a partir de la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video